A ver, acá estamos hablando de un comodato que generó el Ministerio de Desarrollo CONACE. Voy a hablar de lo que tiene que ver con el MIDE para adelante. Un poco el historial, hay diferentes versiones, pero bueno. Comentar que a partir de que el Ministerio de Desarrollo Social toma en comodato ese local, hace un llamado a organizaciones sociales abiertos, que ustedes lo vieron, fue abierto a organizaciones sociales a gestionar un servicio de 24 horas para atender a personas con discapacidad severa, esto es personas dependientes. En esa oportunidad, ese primer llamado quedó desierto, se hizo un segundo llamado. La única organización social que se presentó a esa licitación fue Rayito de Luz y fue la organización que ganó la licitación, por eso en este momento se encuentra gestionando ese servicio. Un servicio sumamente importante que lo demandaban las personas que tienen esta necesidad y que de alguna manera brinda también a la ciudadanía, no solo los libertenses ni los maragatos, sino que es un centro regional que va a tener la posibilidad de recibir personas que llegan al Programa Nacional de Discapacidad por distintos departamentos. Así que bueno, de alguna manera este servicio ya está en funcionamiento y lo que nos queda es monitorear que ese servicio sea bueno, que ese servicio se dé de acuerdo a las pautas de la licitación. Y bueno, para eso está el Programa Nacional de Discapacidad que es que viene realizando esa tarea. ¿Cuáles son algunas de esas pautas del servicio? ¿Es con régimen de internado? Bueno, puntualmente sería bueno poder conversarlo con la organización y con el Programa Nacional de Discapacidad. Es un servicio que atiende a personas las 24 horas, que están internados, van a tener como un ingreso las personas a través del Programa Nacional de Discapacidad. Pero bueno, no tengo como muchos más detalles para darles. Obviamente que la atención es de cuidados y de rehabilitación también en la medida de lo posible. Pero bueno, ya funcionando en la Ciudad de Libertad. Gracias.